La gota de rocío del cielo se cargó Y en ella el amor me dio la carita y se la pudo Pero era tan temprano que no salía el sol Y se daron las manos y mejillas de mi amor Creí que las estrellas la iban a buscar Y que en sus carabellos se ponían a jugar Pieza acuática Robar el agua de la luna con un balde Seguir robando hasta que no se vea luna en el agua Pieza de nube Imaginar las nubes cayendo gota a gota Cavar un agujero en el jardín para ponerlas Charla acuática Tú eres agua, yo soy agua Nosotros somos todos agua En distintos recipientes Por eso nos es tan fácil conocernos Algún día nos evaporaremos todos juntos Pero aún cuando el agua desaparezca Se le adelantaremos quizás a los recipientes Y diremos Soy yo ese de ahí Nos preocupan demasiado los recipientes Me dijo Tengo frío Acércame calor Y fui con tanto brillo que encendí mi corazón Y mientras la besaba Me dijo Me dijo en un temblor Esto es lo que faltaba para que saliera el sol Oh, gota de rocío No dejes de caer Para que el amor mío siempre me quiera tener Siempre me quiera tener Oh Oh